Con la aparición de Sual, la confusión de Seher aumentó considerablemente. La cuestión de si Yaman es una mala persona o una buena unidad desconcertó a Seher. Seher tomó medidas para enterarse de esta situación. Sin embargo, Yaman es consciente de este cambio en Seher. Entonces, ¿qué nos espera en el próximo episodio? Sual será atrapado. Por supuesto, el cambio de actitud de Seher hacia Yaman se nota en poco tiempo. Yaman se pregunta qué quiere hacer Seher, quien le hace preguntas extrañas de la nada. Seher hace preguntas extrañas sobre su ira, por el café negro que bebe. De hecho, como si esto fuera poco, Seher quiere entender cómo reaccionó Yaman al enojarlo. Aunque Seher hace un plan muy sabio, está frente a Yaman Kirimli. Inmediatamente entiende lo que Seher está haciendo. Mientras Yaman le pregunta a Seher sobre el motivo de esta desconfianza, Seher, por supuesto, permanece en silencio. Aunque el silencio de Seher retrasa el surgimiento de la verdad, sus dudas se aclaran sobre cuán bondadoso es Yaman. Sual no se detiene. Sin embargo, el flagelo de Sual no se detendrá. Muestra nuevas pruebas para convencer a Seher y denigrar a Yaman. En resumen, Sual continuará envenenando a Seher hasta que lo atrapen. Aunque Sual aún no ha sido atrapada, el regreso de la memoria de Seher puede permitir que la atrapen. Otra posibilidad es que Yaman siga a Seher y descubra con quién está hablando. Por otro lado, el flagelo de Volkan ha llegado a su fin. Volkan, que tomó como rehenes a Duygu y Ali, quiere acabar con el dúo. Pero esta vez, la suerte no estará de su lado. Desde el principio, dijimos que Volkan estaba preparando su propio final con sus acciones. Volkan perderá la vida con su último error y se deshará de Ali y Duygu para siempre. Los emocionantes episodios continúan en la serie Legacy. El demonio Sual, que está de vuelta en la serie, hizo todo lo posible para agitar las cosas. El objetivo de Sual es engañar a Seher, que no tiene memoria, para enfrentarlo a Yaman y hacerlo escapar de la mansión. Aunque este plan de Sual parece fallar al principio, las cosas se complicarán. Entonces, ¿qué nos espera en el próximo episodio? Será temido. La mente confusa de Seher sobre Yaman se confundirá con la aparición de Sual. Le dijo a Seher que Sual Yaman no es lo que parece. A pesar de la confusa advertencia de Seher Sual, llegó a la conclusión de que Yaman era una persona muy, muy buena. Pero las cosas se están complicando. Así como Yaman está lleno de compasión por sus seres queridos, está lleno de odio por sus enemigos. Por eso se vuelve loco de ira cuando la llegada de Sual o alguien se interpone en su camino. Al ver a Seher Yaman en este estado, estará muy asustada. Las semillas de duda creadas por Sual en su cabeza volverán a brotar. Esto no es nada bueno. El recuerdo está llegando, pero... El plan de Sual hará que Seher recuerde cosas malas sobre Yaman en su memoria. Esto es como el amor de Seher por Yaman. Seher tendrá un sentimiento que no puede recordar pero que sintió en el pasado. Este es un sentimiento de sentir las cosas malas que Yaman le ha hecho en el pasado. Esto será suficiente para romper la relación entre los dos. A medida que Seher escapa de Yaman, Yaman perderá gradualmente el control. Puede causar que se forme un gran abismo entre Sual, Seher y Yaman. Por otro lado, las cosas se convirtieron en un callejón sin salida total. Volkan estaba en problemas. Ya no hay límite para lo que puedes hacer. Volkan, quien poco a poco llevó las cosas al nivel de la fantasía, sorprendió a todos con su plan. Volkan preparó un plan para matar a Yaman para Duygu. Aunque este plan de Volkan parece muy bueno, Duygu no caerá en esta trampa. El azote del volcán, por otro lado, caerá en su propio plan y desaparecerá de la serie para siempre. Los emocionantes episodios continúan en la serie Legacy. Si bien las cosas iban bastante bien entre Seher y Yaman, el problema que estropearía las cosas volvió a nosotros. El plan de Sual, que quiere vengarse, es bastante simple. Para intimidar a Seher, cuya memoria se ha ido, y alejarla de Yaman. Mientras Sual avanza rápidamente en este plan, Yaman no se da cuenta de lo que ha sucedido. Entonces, ¿qué nos espera en el próximo episodio? Hechos que asustan a Seher. Todo va bien entre Yaman y Seher. El flagelo vino a agitar las cosas como una batidora. Si ha leído nuestros resúmenes anteriores, hablamos sobre este ciclo en la serie. Si las cosas van tan bien, el mal está muy cerca. De hecho, la llegada de Sual y lo que está tratando de hacer son prueba de ello. Sual intentará traer de vuelta los malos recuerdos de Seher. Le dirá a Seher lo cruel y despiadado que es Yaman. Incluso presentará evidencia para probar estas afirmaciones. Yaman es increíble. Yaman notará que Seher cambia repentinamente su actitud hacia Yaman, le tiene miedo y le tiene miedo. Yaman se cuestionará a sí mismo porque Seher ha cambiado de repente. Por supuesto, Sual no es consciente de su problema. Sual procesará a Seher día a día, provocando que escape de la mansión. Lo único que salvará a Seher de esta difícil situación es que Sual recuerde lo idiota que es. Sin embargo, esto no es fácil. Los episodios futuros no nos harán muy felices. Por otro lado, Volkan volvió a tomar las cuerdas. El maníaco no deja en paz a Ali e Duygu. No importa lo que hiciera la pareja, no podían escapar. Esta vez secuestró a Volkan Ali. Duygu tomará medidas para salvar a Ali. Los días están contados para el azote del volcán. Terminará en la cárcel tarde o temprano. Lo único aterrador aquí es la repetición de lo que le sucedió a Kiraz en el pasado. Ali no puede lidiar con tal trauma una vez más. Pero por ahora, no parece que vaya a ser una situación tan aterradora. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de Legacy? Emocionantes episodios continúan en la serie. Las preocupaciones por la pérdida de memoria de Seher dieron paso a una romántica historia de amor. Seher se olvidó de su enfermedad y se enamoró de la atracción de Yaman. La forma en que mira a Yaman, su interés en él, por supuesto, no pasa desapercibido. Entonces, ¿cuál será el próximo episodio entre los dos? ¿Qué nos espera? Intimidad romántica. Por supuesto, los sentimientos de Seher por Yaman no pasan desapercibidos. Como Yaman es consciente de esta situación, idealiza un poco el evento. Hace bellas escenas con encuentros cercanos que avergonzarán a Seher. Aunque Seher parece avergonzada por esta situación, el acercamiento de Yaman es una situación que la hace muy feliz. ¡Suscríbete al canal!